¿Lleva el cloro a tu papá? No, deja darle espacio. Traje de 11 pesos. ¡Soldado caído! Mentiroso. Sí, era este. Ahí a poco viene la basura pública de... ¿Qué voy a tirar? Acá hay unos platos, Cris. Esos son de... Yo le pongo cloro al jabón para que no se huelan los trastes a pescado. ¿Chicado? Sí. Hola. Diles hola. Hola. Bienvenidos al Vlogmas número 8. Hoy estamos a 8 de diciembre. Ya me siento un poquito mejor. La calentura ya no regresó. Pero tengo el dolor de cabeza todavía. La comida no me sabe. Tengo la boca dormida. Pero ahorita voy a rogarme a ver qué puedo comer. Allá con la mano. Fíjate qué tiene. Sí. Yo no aguanto, se dan al sol. Súbela, al cierre tu suéter. Que estoy bien enferma, dice. Porque subí a grabarlos. Ay. Ahorita me voy a hacer bañar. Porque también ya me hace falta... Este... Como ayer tuve calentura, ya mejor me dormí en la tarde. Ya no me he metido a bañar. Aquí estoy calentando tortillas. Acá hice papas con huevo. Acá hay caldito de res. Y ahorita vamos a almorzar. A mí no me sabe la comida. Ni el agua, ni nada. Pero yo siento que me voy a hacer unas quesadillas. Me voy a hacer un café. A ver si eso me pasa. No traigo la boca seca. Como cuando te anestesian la boca del dentista. Así. Adormilada. Nada me sabe. Con la novedad que las vitaminas me hicieron alergia. No supe cuál de las dos. Porque me las tomé juntas. Con la cámara no se aprecia muy bien. Pero me puse la inyección para la alergia. Y pues vamos a hacer una salsita de aguacate, chicas. Puse un aguacatito y medio porque estaban chiquitos. Y ya con dos pues ya se hace demasiado. Luego no se termina y se pone algo prieta. Le pongo un pedacito de cebollita. Le puse sal de grano. Cilantro. Y lo que es el agüita. Y la puse a moler. Cuando ya la veo muy espesa. Entonces le pongo un poquito más de agua. Cuando ya se está moliendo. Pero la verdad pues quedó bien. Aquí ya la vamos a vaciar. Quedó un perfecto consistencia. Ni muy aguada ni muy espesa. Ya voy a echar la carnita. Le pongo sal de grano. También le puse un poco de ajo molido. Pero no lo grabé eso. Aquí ya estamos picando el cilantro. Esa es mi manera de picarlo. Queda muy muy finito. Piqué cilantro, cebolla. Pues nada más para mí. Eso es para mí. A Cristóbal le gusta el cilantro. La cebolla casi no. Y pues yo pues me rogué ese día a comerme unos taquitos. Porque la verdad no me supieron. Al último terminé comiéndome tacos de pepino con aguacate. ¿Cómo ven? Porque la carne no me supo. No se me antojó ni nada. Ahorita pues yo me estoy cociendo el agua de mucla. El agua de coco también estoy tomando. Tres aparece mucho. Entonces son tres. No se ve bien. Entonces manchón. Apenas fueron a ver las tres. Por eso bajan la papa. ¡Holi! 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 Estamos comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se? Tomas a saber. Tacos de... ¿Cómo se llama? ¿Estás comiendo? ¿Lista? Carne molida. De carne molida con salsa. ¡Ya, ya, ya, ya! y bueno aquí ya que estaba editando el video me di cuenta que estaba muy chiquito, muy cortito, muy chiquito y dije voy a poner la escarcha en el printo que puse hace tres años cuando íbamos en el departamento porque lo quiero poner en la parte de afuera que se ve un poco más alegre la entrada le quiero poner lucecitas y piñitas igual pero aquí cuál fue mi novedad que me falta un pedazo y yo qué pasaría aquí, esta estaba guardada con mi mamá después recordé que la habíamos cortado un pedazo porque el árbol de mamá en medio estaba medio peloncillo aquí lo volví a quitar, dije bueno a lo mejor lo acomodé mal y volví a buscar la manera de acomodarlo pero no, esa es la manera que lo había puesto yo para que la escarcha quede pegadita aquí el detalle que va a ser que voy a comprar otros dos metros más o si no puedo comprar escarcha de otro color y acomodar pero no, ya sería más gasto lo único que voy a hacer es más bien comprar otros dos metros más de escarcha y tomo así y no queda el mismo verde pues ya con las lucecitas no se nota